Oye baby, si no déjame llevar a un lugar donde estemos tú y yo Quiero ser el hombre de tus sueños, sin problemas yo te espero Quiero que te quede claro, que no soy un juego, yo te quiero Que al final tengo de tenerte en mi cama, quiero amanecerte cosas malas Como quisiera usted le doy placer a 24 horas Como te gusta como te lo hago yo, siento que te sube la presión Me gustaría que estuvieras de noche y de día Quiero tenerte abrazarte, tocarte y acariciarte, quiero llevarte a la cama Hasta el amanecer, y cándate de cuando juegas conmigo Es que te quiero ver y tú lo sabes muy bien Ese es tu mundo, la locura que llena tu mente Me miras y te digo esto y esto es pa' complacerte Deja de llevar, esto es algo diferente Mi amor es lo que quiero diariamente Ganas, tengo de tenerte en mi cama Quiero amanecerte cosas malas Como quisiera usted le doy placer a 24 horas Y oooohh, te gusta como te lo hago yo Siento que te sube la presión Me gustaría que estuvieras de noche y de día Yo sé que usted quiere conmigo Toda la noche haciéndolo prohibido, bebé Deja que se prenda la llama Quitémonos las ganas, sudando aquí en mi cama, girl Solo véngase conmigo Que ella soña su destino Y yo quiero acariciar tu piel y no me diga que no, y no me diga que no Solo vengas y conmigo, que ya sueño su destino Y yo quiero acariciar tu piel y no me diga que no, y no me diga que no Quiero ser el hombre de tus sueños, sin problemas yo te espero Quiero que te quede claro, que no soy un juego, yo te quiero Oh, 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 no, 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 oh, 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 yo te quiero ¿Qué más tengo de tenerte en mi cama? Quiero m légarte cosas malas Como quisiera, te le doy placer las 24 horas Oh, 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 oh Te gustó como te me agagulló Siento que te asume la presión Me gustaría que estuvieras de noche y de día La melodía loca Secret Music La cajita musical El gerente El de la melodía El sello que pesa Pollito R.N. La cosecha forever Shari Naranjo Ay te veo que es más